hola brecheros como estan? bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal el que hace Diana? de que va a salir? ok el dia de hoy esta haciendo un video en el que mi hermanita me va a maquillar y mi hermanita es Diana yo estoy en pijama ella esta bañada ya y cambiada pero que decidí hacer este video que? no se ve a mi no te ve? decidí hacer este video porque ella siempre esta en plan de maquillarnos a mi mamá y a mi hermana verdad? jaja te gusto el maquillaje? para que vean su hermoso arte que ella nos hace a nosotras todos los dias quiere maquillarnos comenzamos el video? ok comencemos yo tengo un maquillaje es un maquillaje que? miras sombras en maquillaje eso es un maquillaje mas sombras es tu vasura eso bola ya Diana era de maquillajes el maquillaje el maquillaje es un reloj? es un reloj? ok y que hacerlo? oh perdon y su regalo? yo tengo ese maquillaje heredado por mi mi maquillaje? a mi me maquillas? yo tengo yo tengo eso que eso? una base aclaro que mi hermanita habla mas ingles que español espanglish ah tu eres espanglish perdon primer paso base muy bien muy profesional niña y con que tu me lo riegas? y con que tu me lo riegas? tu me estas ya estoy lista pero tu no me has regado eso bien? es un maquillaje es una sombra colores no pero compras de estas sombras colores purple cual tu quieres? yo quiero no se cual tu me quieres poner esa 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 o o o ok uy muy bien ya y ahora que va? eso con esta brocha si y 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 bueno mi gente eso fue todo por el video de hoy cómo quedé muy bonita muy bonita jajajaja pues sí cuando ustedes quieran un maquillaje así de profesional ustedes saben contáctenme para yo llevárselas verdad que no se quita que no se quita nos vemos en un próximo video y gente bye y 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